Música Bueno, este es un pequeño reconocimiento que queremos hacerle a los integrantes de Zairo por su primera visita a Londres y su carrera artística así que para que recuerden siempre esta comunidad latinoamericana aquí en Londres y gracias por compartir con nosotros su talento artístico para ustedes, de todos nosotros aquí en Extra Misiones Muchísimas gracias La verdad que fue una sorpresa para mí fue una sorpresa, para tanto, para mi compañero guitarrista y vocalista de la agrupación Zairo que Extra nos dé este recuerdo muy especial que te aseguro que esto va a estar en la oficina de la agrupación Zairo y junto a nuestro gerente general Aníbal Machado sobre su cabecita para que siempre sueñe a Extra Muchísimas gracias y te digo que esto va a recorrer el mundo por el Facebook que nos han recibido aquí en Extra con mucho cariño Lealón por favor Un saludo a la comunidad ecuatoriana de corazón Un saludo muy especial para la comunidad ecuatoriana que se encuentra aquí en Londres Por favor, todos seamos hermanos, seamos comprensibles tanto como ecuatoriano, colombiano, oliviano, peruano, todos Todos somos Latinoamérica una sola Muchísimas gracias nuevamente a esta, William Muchísimas gracias por su recibiento aquí en tu emisora Muchísimas gracias y sigue para adelante hermano De corazón bienvenido De esta radio también que han hecho posible que el grupo Zairo hoy esté aquí en vivo directamente a través de los estudios Sabemos que tienen una agenda ustedes muy apretada y la verdad tenemos aquí a la comunidad ecuatoriana tenemos a mucha gente que prácticamente están en expectativa esta noche en este concierto Realmente, quisiéramos darle las gracias de mi parte Felicitaciones, sigan adelante Ustedes son los embajadores de Ecuador que llevan nuestra música, nuestra cultura a todos los rincones del mundo prácticamente Y unas palabras que quisiera dejar acá Nuestro amigo ecuatoriano que se ha hecho presente hoy día Bueno, como estamos en nuestra radio, este es un programa de reggaetón La pregunta es, ¿se va a ir reggaetón? Oye, esa pregunta... ¡Qué bombazo! No, no, nosotros somos para reggaetón Pero sí podemos, cuando estamos en ensayos Como digo, siempre en nuestros relajes de hacer Como digo, pasillos, boleros Nos vamos a una cumbia, nos vamos a una salsa Metemos reggaetón, pero solo en ensayos Como no hay para el público, no Safero a su zapato, como siempre Sí, muy bien por eso Pero bueno, es una primicia que teníamos Una curiosidad Bueno, como hay pocos minutos Dejamos que nos despida Gerón Y suerte esta noche y ya vemos Muchas gracias Así es, amigos oyentes Esto es... Estraradio1.com Muchísimas gracias, Gerón Donde ustedes pueden disfrutar De las mejores cosas que ocurren acá en el Reino Unido Unas palabras que quisiéramos que Nos despida nuestro gran cantautor Nuestro artista Osvaldo Muchas gracias a la Gerencia General Por permitirnos Darnos a conocer un poquito Nuestra historia de la agrupación Zairo Muchísimas gracias por la paciencia Que han tenido Como te digo, la comunidad ecuatoriana Aquí en Londres Por recibirnos por primera vez Acá en su ciudad A todos los inmigrantes Muchísimas gracias Que Dios les diga Estamos a dos minutos de salir al escenario Y con todo el grupo Zairo Muchísimas gracias pues a... A Extra Extra Radio Extra Radio Muchas gracias por el recibimiento Que nos dieron hoy noche Encantadísimos La primera vez que la agrupación viene acá a Londres Un saludo Y gracias a los amigos Que hicieron posible esto A Shorats Y a Ibérico Subreproducciones La verdad que nosotros nos sentimos felices Y esta noche vamos a recordar 24 años de historia Mucho gusto de saludarles Estamos ya, como les dijimos Prestos para brindarlos nuestro corazón En el escenario ¿Cómo se siente? Bueno, me siento muy contento Realmente La gente que se perdió Este espectáculo Se perdió Zairo Va a dar un show completo esta noche ¿También preparado? Sí, muchas gracias Y muy bien preparado Para dar este gran concierto acá A todos nuestros compartidotas Que se encuentran Y muy felices de estar aquí Para el programa ecuatoriano Encuentro ecuatoriano Así que Dejen sus palabras, por favor Mira, el programa Pues bien sintonizado Acá en Londres Espero que la música de Zairo Lo sigan pidiendo Que muy gustosos Pues mis compañeros De la emisora Lo van a seguir Transmitiendo Y espero muy pronto También igual Lanzar nuestro Décimo tercer CD Y que viene con música muy buena Así es amigos En esta noche Hoy 20 de octubre Del 2012 Cuando ya tenemos exactamente 10 minutos Para la una de la mañana Aquí En el hall de presentaciones Del River Life Center Tenemos a todo el grupo De Zairo Ya en contados minutos Estaremos en el escenario Viendoles a ellos La participación de esta noche Una primicia Por primera vez Aquí en el Reino Unido Bienvenidos Saino Unido Música ¡Gracias! 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 Pesos para mi lado, de la casa de mi amor, no te necesito mi corazón, tu voz. Dime que te quieres, te me amas de verdad, a su lado terminar, no te placerás. ¡Adiós! ¡Tenés! 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 ¡ матemos! ¡Tenés! Mi compañera, compañera, hasta el fin Mi compañera, compañera, hasta el fin Mi compañera, 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 hasta el fin Con mi guitarra, mi esclareció hasta que Y llegaste a mi vida, que estás bien Vengas y rico, que tú serás Toda mi vida, mi compañera hasta el fin Mi compañera, compañera hasta el fin Mi compañera, compañera hasta el fin La, 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 la... No, 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 no. 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 No, 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 no.